Dos y dos coronas contagiaron diez, diez y unos vivazos ya sumaron cien. Si esto sigue así y no dejas de salir, que no te extrañes sumaremos de mil en mil. Quédate en casita yo ya me quedé, quédate más tiempo y estaremos todos bien. Las proyecciones ya están así, la cosa se pone fea sobre todo en abril. Si eres un vivazo ya dejas de salir, porque así llegaremos a más de nueve mil. Los detenidos ya son más de quince mil, respeta la cuarentena y no seas gil. Quédate en casita yo ya me quedé, quédate más tiempo o nos vamos a... Si los niños lo entendemos, ¿por qué los adultos no?